EANA cumple un nuevo aniversario. Son nueve años de grandes avances, impulsados por la vitalidad de una empresa joven, pero contando con el conocimiento y la experiencia de años. Brindamos los servicios de navegación aérea en toda la Argentina. Nuestro equipo está presente en cada una de las etapas del vuelo. Guiamos a las aeronaves con seguridad, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Contamos con nuestra propia infraestructura tecnológica y somos parte de una industria en permanente desarrollo. Garantizamos un servicio esencial, capacitándonos de manera constante, con excelencia y profesionalismo. A toda hora, todos los días, todo el año. En EANA cumplimos nueve años. Continuamos trabajando para alcanzar los desafíos del futuro. ¡Gracias por ver el video!